¿Qué tal amigos? Buenas tardes a todos. Miren, hace unos días nos llegó la petición de que hay una señora que necesita unas cositas. Ahorita les traemos unas cosas aquí, se llama Doña Valentina, le trajimos una despensa. Entonces vamos a caminar por acá para llevarle su despensa. Aquí trajimos la moto. Vámonos, Daisy. Ahí anda Daisy con su playera de Club Radio Mojarra. Miren, vamos a caminar por acá porque está lejos. Bueno, no está tan lejos, pero por aquí camina la señora. Es una señora ya grandecita. No mamita, no te preocupes. Y aquí vamos a llevarle su despensita porque la señora vive solita. Entonces, chécalos si no hay perro mami. ¿Dónde está la señora? Buenas tardes. Mamita linda, buenas tardes. Allá está la señora, miren. ¿Dónde vive mamita? ¿Dónde que vive? Yo vine allá. Venga usted para acá mamita linda. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué? Ay mamita linda, no hay agua. No hay agua pues. ¿Cómo está usted mamita chula? ¿Cómo está usted mamita chula? ¿Está usted solita mamita linda? ¿Cuántos años tiene usted mamita? Yo tengo más de 70. Ancelita. Mamita chula. ¿Y solita vive usted aquí? ¿Solita? Vamos a venir a otro lado. ¿Ya viene de noche su hijito? Sí. Mamita linda. ¿Dónde vive usted? Yo vivo allá en su posadita. En su posadita. Vamos a ver dónde vive su posadita doña Valentina. Venga más. ¿Quién me conoce? Yo soy hijo de doña Marta Quintero. De don Ranero. El que vende pollo a salla en la Monterrey. El viejito. El que está peloncito. Él es mi papá mamita. Ah sí. Pues yo que habla yo. Eso. Sí. ¿En esta vive usted? Está linda. Venimos para acá porque nos han dicho las personas que usted está solita. No muerden su perrito. Ella vive solita la señora. Entonces por eso la venimos a ver. ¿Toda su familia falleció? No lo puedo. Ay Dios. ¿Dónde vive usted aquí? ¿Dónde vive usted aquí? Miren dónde vive la señora. Miren. Eso es solo lo que tiene la señora. Aquí tiene su fogoncito. Su fogón. ¿Puedo pasar a su casa mamita? ¿Puedo pasar? Miren amigos. Aquí vive doña Valentina. Ay Dios de mi alma. Miren. Solita vive ella aquí. Ella aquí vive solita. Aquí es su casita. Aquí tiene su fogón. Su leñita. Doña Valentina. ¿Con quién vive usted en esta casa? Yo vive conmigo. Usted. Pero se viene tarde. A ver qué va a donde que trabaja. Ah bueno. A ver solito que duerme yo. ¿Solito usted duerme? Sí pues. Miren. Este es el de doña Valentina en su casita. Miren. Novia Valentina. Novia Valentina. ¿Podemos pasar a su casa? Sí. ¿Y su familia dónde está? ¿No tiene familia ya usted? No tengo. Mi familia. No tengo. Ay Dios de mi alma. ¿Dónde duerme usted ya? ¿En aquella camita duerme usted? ¿En aquella camita duerme usted? Ajá. Ahí duerme usted mamita linda. ¿En aquella camita? ¿En aquella camita duerme usted? Ay Dios doña Vale. Doña Vale la veníamos a ver porque. Sí. Desde hace días que nos dijeron que veniéramos a verla. Sí. Y entonces le traemos unas cositas mamita. Como yo me enferma. Aquí casi casi falleció. Yo no siento mi viejo porque como falleció aquí. Y por eso yo pongo tristeza. Pongo tristeza yo. Le da tristeza que se murió su hijo. Ay mamita linda. Sí pues. Pero Dios es grande y poderoso mamita linda. ¿Esas medicinas son de usted? Sí. ¿Qué? Sí. Es que está tomando ahora mi pastilla. ¿Qué tiene usted? Mi presión y mi pensamiento dice el doctor. Y mi presión bastante tiene. Pero ya voy a estar en calma mi cuerpo. ¿Usted su pensamiento, su presión por el que tiene usted preocupación? Sí. Así dice doctor. ¿Y piensa usted todavía en su hijo? Piénsame hija. Pero su hijo está bien mamita linda. Sí. ¿Su hijo está bien en el nombre de Dios está bien? Está bien. Porque ya ahí llega el reyón de con gusto. Ah bueno. Sí llega mismo. Mira mamita linda. Venga usted para acá. Bueno pues. Le trajimos estas cositas. Mira que le acomodó aquí Daisy. No. Mire. Bueno. Le trajimos todas estas cositas mamita para que usted pueda sobrevivir un poquito más mamita. Lo hacemos de todo el corazón. Lo hacemos con toda el alma porque sabemos la necesidad que tienen ustedes. Le trajimos su papel de baño, huevito. Sí. Le trajimos su galletita. Le trajimos jabón, frijol, arroz, pasta, azúcar, aceite, cloro. Le trajimos lentejas. Todo lo que usted necesita mamita. Para que pueda usted comida. ¿Qué comió el día de hoy? Ahora como no puede comer más. Como así ya comió mi tortilla. ¿Pura tortilla comió usted hoy? Con mi café porque no puede comer así. Tengo mi comida. A ver que tengo mi colitis. No puede comer cualquier cosa. Tiene usted medicamento. Sí. Hace mi sopa así que come yo. Comprame poquito. Le trajimos sopitas. Aquí le trajimos sopitas. Sí. Y le trajimos también de estas galletitas. Así la puede comer. Usted miren. Sí, come mi galletita. Así cómprame. Eso. Sí. Le trajimos todas esas cositas mamita. Para que pueda usted tener algo aquí mamita linda. Ajá. Este. Sí. ¿Qué cosa puede usted comer entonces? Así come. Caldito de gallina, de pollo puede comer. Sí, come así puede. Ya le vamos a venir a hacer su caldito de pollo. Sí, puede. Vamos a venir un día a cocinarle aquí mamita. Primeramente Dios. Sí, come mi esposa. Va a venir. Ella es mi esposa Daisy. Ella es mi esposa Daisy. Ah, es mi esposa. Sí, ella es mi esposa mamita linda. Y aquí estamos nosotros este. Diana conoce. ¿Dónde está? Ahí en el centro. Ah, en el centro. Sí. ¿Conociste a doña Carmencita? Sí. Comprame por ahí. Ah, su hermana de ella es mi suegra. ¿Es tu suegra? No. Ah, es tu guiso. Mi esposa. Ajá. Ajá. Ah, sí. Doña Martita. Doña Marta. Ajá. No sé mamita linda. Sí. Si yo no lo permite vamos a estar viniendo mamita chula. No se siente usted solita porque Dios no nos abandona. No nos abandona mamita. Quítese usted la tristeza. Sí. La tristeza del corazón hay que quitarla. Hay que quitarla. Hay que quitarla. Hay que rezar. Sí. Eso. Hay que levantarse temprano y que se vaya la tristeza. Así que Dios pues. Porque la tristeza no es buena. Hay que echarle ganas a la vida mamita linda. Los hijos son los que. Diosito. Sí. Es Dios. Sí. Hay que echarle ganas. Así que después yo digo. Ya es mi patiquita. Mi tristeza. Eso. Hace 80 años la señora. Sí. Y vive solita. No tiene apoyo de nadie. No. Solamente de. Su hija. De su hija. Que después nota aquí su hija. Sí. Para hacer la hija. A ver si viene mi hija. A comprar mi comida. Mi cabezita está buena. Yo no sabe. Yo no sabe ninguna parte. No me gusta llegar a la niña una parte. A ver si va a venir. Temprano viene. Y va a comprar mi comida. Eso mamita linda. Pues aquí te quedamos esto mamita linda. Porque ahora te voy a comer. Eso va a comer. Ese que va a comer. Ahora me va a comprar mi comida. Eso mamita. Y igual que en nombre de Dios van a venir más cosas bonitas. Sí puede. En nombre de Dios. Hay que tener el ánimo arriba. Sí puede. Porque si usted no hace poco usted es triste. No. La vida es de alegría. Sí puede. Porque solamente vivimos una vez. Sí. Sí. Y si estamos tristes imagínese. Sí. Diosito que tiene que rezo fue. Eso mamita. Y no vamos besando. Nada digo yo. Exactamente. Hay que pedirle a Dios. Hay que pedir Dios. Porque aquí está mi tristeza. Porque una vez. Eso mamita. Eso. Hay un día de esto. La vamos a venir a visitar para que tomemos un cafecito aquí. Bueno. Eso. Nos vamos a venir a tomar un cafecito. Bueno. Y nos vamos a venir un día a cocinarla aquí para que usted coma con nosotros. Bueno. Para que no esté solita. Sí. Entonces un día de esto vamos a venir mamita. ¿Quién está cuando va a venir? Vamos a venir. Usted no se preocupe. Nosotros vamos a venir. Va a venir Daisy. Voy a venir yo. Y van a venir unos amigos. Bueno. Que pertenecen a un club que estamos. Bueno. Van a venir y vamos a comer un caldito de lajina. Sí. Vamos a comer todo lo que pueda usted comer. Y ya nos lo vamos a pasar. Pero usted no se preocupe. Pues nosotros lo vamos a traer. Y nos va a pasar esta semana que viene. Vamos a ver esta semana que viene a comer. Sale mamita. Bueno. Eso pasó a decir mi corazón. Tienes pendiente. Tienes pendiente digo yo. Claro que sí mamita chula. Esto es lo poquito que traemos de todo corazón mamita. Sí. Tienes cosas mejores todavía. Sí. Primeramente Dios. Para mí. Si quien puede comer. Puede comer yo. Claro. Mientras pueda comer. Mientras pueda comer. Coma. Cuando alguien hay que comer mamita. Ya sabe perfectamente. Dice mi hijo. Está vivo mamita. Puede comer cualquier cosa. Claro. También ya no puede comer nada. Exactamente. Dice mi hijo. Ya compré mi cosa. Eso. Ella es doña Valentina. Ella vive en este lugar humildito. Aquí ella cocina. No tiene usted estufa verdad. No. Ella cocina. Este es su casa bien humildita de la señora. Aquí vive en esta. En este lugar humilde. Porque pues es humilde. Aquí vive la señora. Miren. Allá están los guardianes. Cálmate este Cipriano. Cipriano. Viene la luna. Y pues aquí estamos. En el nombre de Dios. Muchas gracias doña Vale. Dios me la bendiga. Aquí que vive yo. Aquí que vive yo. Muchas gracias doña Vale. Dios me la bendiga. Usted muchas gracias. Ya nos vamos porque ya es de noche mamita. ¿Está contenta? Sí está contenta. Eso madre. ¿Está contenta mamita? Sí. Porque vino a visitar. Ay mi vida. Mamita linda. Usted está solita. Sí pues. Nadie no parece mi mamita. Pero usted me lo puede hacer. Eso mamita. Sí pues usted. Más mi familia no llega a ver. Usted vive usted. Diosito. Pero yo mamá ven otro día. Vamos a echar la mano. Diosito para que trabaje. Para que trabaje. Vamos a venir más seguido mamita. Bueno pues. A verla. A visitarle. Bueno. Sale. Ay saluda a tu familia. Tu mamá. Tu familia. Sí pues. Ay Dios mío. Ay Dios mío lindo. Qué tristeza. Pero qué alegría la ve que usted tiene su comida. Sí. Ya que le trajimos algo aquí. Sí pues. Evaluja. ¿Y otro día mamita? Bueno. ¿Vale? Bueno. Bueno pues. Gracias mamacita querida. Porque usted vino. Diosito que trajo a usted. Porque yo no sé. Familia. No me llega a mi familia. Ni nada. Pero usted vino con todo gusto. Mamacita mamita. Con todo gusto. Con todo gusto vino usted mamita. Sí mamita linda. Pero en el nombre de Dios vamos a venir otro día mamita linda. Sale. Porque ahorita pues ya venimos de improviso mamita. Dios me la bendiga mucho. Bueno. Cuídese usted mucho. Cuídate igual mi mamita querida. Gracias. Bueno porque más mi familia no viene. Sí pues. Claro que sí mamita linda. Pues entonces ya vamos a estar mamita. Bueno pues. Bueno bueno. No van a caer barrancados. Agárralo mamita porque no lo he cortado. Dios me la bendiga mamita linda. Bueno bueno. Dios me la bendiga. Finalmente mamita. Ya vamos a estar viniendo más seguido. ¿Está bien? Entonces no se ponga usted triste. Ahorita agárase un café. Tomase una galletita. Sí voy a guardarme conmigo. Y cómase una galletita rica. Sí voy a comer. Gracias mamita linda. Bueno. Pues este. Ahí estamos. Bueno. Bueno ella es doña Vale. Doña Valentina es una señora muy solita que vive aquí en esta comitación. No todavía se ve el camino mamita. Todavía se ve. Ah bueno. Está checando usted su agua. Pues no eh. Gracias. Gracias. Nada más digo quién es. Nada más digo el nombre. No eh. Muchas gracias hermano lindo. Por lo que hiciste. Sí mamita. Gracias. Yo le digo a mi papá. Sí. Sí. Yo le saludo mamita. Gracias. Bueno hay también ahí. No eh. Ah sí. Gracias porque esto que mandaste. Aquí quedó con esta señora. Sinceramente. Es una señora muy humilde que necesita mucho el apoyo de todos. De ahí se se puso triste. Ahí estaba llorando. Pero. Es inevitable no sentir una tristeza. Cuando una persona te dice que. Este. Que nadie la viene a ver. Pero. Nosotros venimos. Estaba bien contenta la señora. De que venimos. Estaba muy muy contenta. De que estuvimos aquí. De que la visitamos. Porque dice que nadie la visita. Entonces. Este. Esas son las labores que nosotros venimos a hacer. Ya son las siete de la noche. Casi las siete de la noche. Y aquí andamos todavía. Así es. Como pasé mi cumpleaños hoy. Ayudando a la gente. Entonces. Hasta la próxima amigos. Dios me los bendiga a todos. Sigan compartiendo. Sigan dándole like. Para que. Podamos seguir llegando a más personas. Como la que llegamos ahorita. Ahí está la poderosa moto. Entonces. Bendiciones. A todos. Por su. Por su. Este. Ayuda que nos están brindando. Entonces. Hasta. La próxima. Me cansé. Me cansé.